Son partidos especiales donde te marcan un poco lo que es el camino, pero bueno, nosotros también, la verdad que estamos en un momento bueno, estamos trabajando bien, creo que partido a partido lo vamos demostrando, así que bueno, ahora el sábado vamos a ir a buscar los tres puntos, como lo hacemos siempre, y como dije, son partidos que uno inconscientemente saca el plus porque lo quiere ganar, ya desde el partido anterior, ya está pensando en ese partido, así que bueno, vamos a hacer lo posible para conseguir los tres puntos y seguir buscando el objetivo que tanto queremos. Sabemos que es un clásico, es importante, por la historia, por todo, pero no deja de valer tres puntos, nosotros vamos en búsqueda de eso, que es lo que nos sirve hoy a nosotros, lo que buscamos todos los partidos, no porque sea un clásico, pero todos los partidos tratamos de buscar los tres puntos, también dije que uno inconscientemente deja ese plus en la cancha por ser un clásico, pero bueno, trataremos de ganarlo, sí obvio que bueno, uno cuando gana un clásico siente un poco más de importancia, pero bueno, hoy nuestro objetivo es otro, es sacar la mayor cantidad de puntos para seguir peleando, que nosotros hoy nos toca estar en una posición donde nos permite soñar, y es lo que estamos haciendo de a poco, pero bueno, tranquilo, sin desenfocarse, y ahora el sábado tenemos un partido importante. Sabemos que si ganamos este partido, nos seguimos prendiendo cada vez más arriba, si bien es un campeonato muy peleado, donde hay muchos equipos arriba, nosotros vamos a hacer lo mejor posible que sea de nosotros, que bueno, arranca por este sábado, conseguir los tres puntos, y después seguiremos el camino por el que venimos, tratar de, como dije, seguir consiguiendo la mayor cantidad de puntos, y después solo te vas a ir acomodando, si es zona de copa, la copa que sea, pero bueno, siempre es lindo verte ahí arriba, peleando, y bueno, como digo, arranca por este sábado, que sabemos que nos quedan seis finales, y este sábado es una.